Accidente de tránsito se registró en el corregimiento del centro cerca al Museo del Petróleo, hecho que dejó una persona sin vida. Donde un motociclista y un conductor de automóvil resultan involucrados en un accidente de tránsito, el motociclista es trasladado hacia la clínica Magdalena, pero minutos más tarde fallece. El conductor del automóvil, pues al parecer, se va del sitio del accidente, minutos más tarde se es localizado en la estación de servicio del barrio Los Laureles por unidades de la Policía Nacional, ya que llega con su vehículo bastante deteriorado, bastante golpeado. Nuestras unidades de policía judicial llegan al sitio del accidente, hacen el respectivo levantamiento del mismo y posteriormente se desplazan hacia la estación de servicio donde la policía tiene al presunto conductor. Enlace Noticias pudo conocer que el reconocido exconcejal de Barranca Bermeja, Jaime Quintanilla, al parecer atropelló a un señor que respondía al nombre de Ebe Ramírez, que conducía una motocicleta y por la gravedad de las heridas falleció en un centro asistencial. Enlace Noticias obtuvo el video en el que el exconcejal se niega a la prueba de alcoholemia. El señor se está negando, el señor se está negando. El señor se está negando. Se niega. El señor se está negando. Cámara, el hecho de usted haberse negado a la prueba se le aplica con la ley 1696, en su artículo tercero, exactamente donde lo tipifica a usted, lastimosamente, con la mayor penalización por haberse revisado la prueba. Quintanilla huyó del lugar de los hechos y fue encontrado por la Policía Nacional por el sector de los Laureles, lugar donde se negó a realizarse la prueba. Este hecho que una persona fallecida es investigado por las autoridades competentes.